Creo que esto es así Uff, vale Y aquí esperamos Esperamos, esperamos Oh, Dios mío, qué bueno Oh, Dios mío, qué bueno Por favor, tío Los setups que tiene este hombre Los setups que tiene este hombre Patronearte, qué locura, tío Troll normal, troll 1-1 Y totalmente no es un 1-1 disfrazado Uh, este tiene buena pinta, chat Este tiene buena pinta Let's go Esto no es un 1-1 No Me estafó Me estafó Hostia, qué bueno, eh Hostia, qué bueno Vale Este nivel troll tiene pinta de ser denso Podría haber cogido la llave sin entrar ahí, ¿verdad? ¿Cómo demonios se ha roto ese bloque? Yo no puedo romper ese bloque Ah, se activa un P-Switch Densidad de trolleos Grande Alta Alta densidad Vale Nos vamos Oh, Dios mío Oh, Dios mío Eso ha sido una genialidad Eso ha sido una genialidad Os lo voy a explicar ahora mismo O sea Hay Un bloque musical aquí Y una liana escondida aquí Entonces tú mantienes hacia arriba Para correr Y entrar en la puerta Y subes por la liana Hasta matarte Bravo Bravo Y ahora se ha perdido el P-Switch Y igual muero Necesito una ¿What? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Hay una seta ahí? O sea, ¿hay una flor de fuego ahí? Ah, saltando en el bloque musical Dios mío Oh, Dios Ok, ok, ok Ok, ok, ok Está bien No 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 puede ser Me están diciendo Que no me hacía falta la flor Ay ¿Cómo me van a matar ahora, tío? Está el checkpoint ahí Hemos avanzado dos pasos Y ya nos da un checkpoint Porque la densidad De trolleos del nivel Es increíble ¿Entonces qué tengo que hacer? ¿Subir aquí? ¿Cómo la esquivo? No puedo esquivarla ¡Oh! Ya no está ¡Oh! Las dos cosas saltan Ok Vale Joder ¿Oye? Ah Era entrar solo con la... Vale Era entrar solo con la seta O sea, que tenía que haber recibido un golpe Ok Ok Vale Y aquí Ya está, ya está, ya está Hostia, qué tío Hostia, qué tío Ok Y llegamos al mundo Uno, uno Bravo Y no tiene pinta Estos dos bloques De aquí abajo De ser De ser para un CP1, ¿verdad? En un futuro No, que va Nada, esto Madre mía No, que va No me va No me va a joder Eso luego ¿Qué va a pasar? Si esto es demasiado happy Uh Qué cerdo Qué cerdo Qué cerdo Qué feo ha estado eso Ok Ok, no sienta No sienta Está bien Pero tío Oh, qué bueno soy Eso era totalmente lo que yo planeé Y ahora necesito la La seta Pero ¿dónde la saco? Espera Podría ir por arriba What? Miseta 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 ¿Pero qué es esto? ¿Pero qué está pasando? ¿Qué es esto? ¿Cómo? ¿Cómo es posible? A ver, a ver, a ver Está bien Está bien Pero tío Este nivel cada vez Es distinto Este nivel cada vez Es distinto ¿Qué está pasando? ¿Qué está pasando? No Dios mío Esto no es 1-1, eh Joder Chat Este nivel me está dando Como un ataque al corazón ¿Cómo el boom? ¿Cómo? ¿Cómo hace esta magia? ¿Me voy? Vale No se puede entrar por ahí Está bien ¿Por qué mal? ¿Qué? ¿Qué? No entiendo No, no, no No entiendo nada No entiendo nada ¿Qué? Ah, la seta grande Ha desaparecido Cuando he pulsado Lo ni off Ok, ok, ok Ok Venimos aquí Ah, solo hay que correr mucho Claro ¿Pero cómo ha cambiado esto otra vez? ¿Pero cómo es esto posible? Aguenta cambiar Eh ¿Pero cómo es posible? ¿Pero cómo es posible? Tío Luego lo vemos Chat Ahora cuando acabemos esto Si queréis lo vemos Joder De tal forma Lo veréis en el canal Obviamente Obviamente va al vídeo A ver Este nivel Este nivel es demasiado bueno Tío Ok Ok ¡No! Tenía esperanzas en que cambiase de alguna forma A ver Me quedo aquí Vale No Pero como si tiene un imbécil Pero como si tiene un imbécil Ya Cerebro 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 super de pueblo Vale Necesitamos Si perdemos aquí Necesitamos un segundo de relax Es obvio Un segundo de Está bien Necesitamos un segundo de 900 IQ Vamos a ver Vamos a ver Este Simplemente No hagas el imbécil Si esto ya te lo has pasado ¿Cómo es posible Que hayas vuelto a caer En los mismos troleos? Así que Ven aquí Muere Tranquilamente Y vuelve a empezar Pensando Pensando Usando El cerebro galaxia ¿Vale? Chat Cerebro crece ahora mismo ¿Volvemos a tener 900 IQ? Está bien Vale Estoy listo Estoy listo para no ser troleado Nunca más Jamás En la vida En la vida Voy a volver a ser troleado Por nadie Pillamos esto fácil Pillamos Eso se queda ahí ¿No? Bien Bien No No, no, no No Tío Pero como tiene Como el cerebro Está en galaxia Tío Creo que esto es así Vale Y aquí esperamos 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 Oh, Dios mío Qué bueno Oh, Dios mío Qué bueno Por favor Tío Los setups que tiene este hombre Los setups que tiene este hombre Patronearte Qué locura Tío Nos vamos Nos vamos Venimos ¿Cómo? ¿Cómo me va a joder? ¿Cómo lo va a hacer? Si toca el horario Dios mío Lo que nos ha hecho Sabía que si tocaba el horario Me iba a joder No 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 me deja salir de aquí No me deja salir de aquí Oh, no No Mira el antisofflo Tengo que llevar a la tortuga Tío, vamos Vale Vale Yo no Deja Vale Madre mía Es que la puedo matar en nada Tío, la iba a conseguir Lo juro Oh, ya no me deja más Oh, Dios mío Me ha dado el checkpoint Me ha dado el checkpoint Bravo Bravo Creador de nivel Qué grande Soy muy fan De este tipo Te trollea hasta cuando Crees que no te ha dado el checkpoint Y te va a joder Pero te trollea Haciéndote creer Que te va a joder Pero no Wow Ok, ok ¿Dónde sale esa llava? Oh, Dios mío De verdad Hay que ser muy bueno Tío Me pone la flecha Que mantenga la flecha Estoy disfrutando mucho Este nivel Tío Estoy disfrutando mucho De este nivel Me parece increíble Wow Estoy flipando Tío Tío más bueno Me confié 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 Porque es un creador De niveles benevolentes Un poco cabrón No No Tío Hostia, hostia, hostia Vamos a ver No, eso solo va a entretener Let's go Quiere que pulse hacia arriba No lo voy a hacer Vale, sí lo voy a hacer No, quiere que pulse hacia el lado No, me va a salvar de alguna forma Quieto, 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 quieto No te muevas Let's go Me salvó Me salvó Me salvó Me salvó Gracias Si yo iba a ir para el lado ¿Qué habría pasado? Algo Algo malo Mi cerebro galaxia Está empezando a funcionar Y os voy a explicar Lo que habría pasado Si pulso para el lado Estoy casi seguro De que aquí hay un one way Y si tiro para el lado No puedo volver Y aquí no me iba a dejar salir Me iba a matar de alguna forma Lo comprobaremos después Porque seguro que fallo No, es que voy a salir Solo para comprobarlo ¿Veis? No puedo volver Mi cerebro galaxia funcionó No confiabais, eh No voy a pulsar más Solo voy a entrar Ok Ok, ok Y aquí Ah, solo había que pulsar Hacia arriba ¿Qué va a pasar? Vuelve atrás ¡Vuelve atrás! ¡Por! Y fallé por manco Vale, 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 vale Esto es muy raro Venimos aquí Y aquí Y nos vamos Vale Ok Que susto me he dado Que susto me he dado Estamos bien Estamos bien Estamos bien Pista ¿Cómo? ¿Cómo pista? No, 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 no No, 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 no Tío, me estás No No, tío ¿Por qué en todos los...? Tengo que volver Para atrás siempre Puedo Darle aquí Volver Para atrás Y que gano Ah, y se activa Un bloque P Y todo esto cambia No, pero... Cambia todo Y ni siquiera ha salido Del nivel Este tío es demasiado bueno Sin problema Oh, tío No puede ser Oh, tío No puede ser Hostia Qué bueno ¿Por qué me he fiado De la flecha? No, era por el otro lado ¿Verdad? No, 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 no O sí ¿Os lo dije? ¿O no os lo dije? ¿Os lo dije? ¿O no os lo dije, tío? ¿Vale? ¡Llave! ¡Oh, let's go! ¿Qué va a pasar, tío? ¡Let's go! Por hacer el idiota Lo he hecho bien ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, tío Que hay muchas cosas ¡Nos vamos! Por ahí ¿Es por donde no me he caído? ¡Noo! ¿Me está diciendo Que si llego a saltar ahí Habría ganado? ¡Noo! 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 Os he dicho que esto pintaba feo Me ha hecho chipiguan Me ha hecho chipiguan El cerdo Espera, no, 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 espera ¿Qué demonios? ¿Qué está pasando? Pasan más cosas aún ¡Checkpoint 2! ¡Qué grande! ¡Vamos al Checkpoint 2! ¡Después del Checkpoint 1! ¡Dios mío! Este tipo es un genio Vale, entramos por aquí Y... Pasamos por acá ¡Dios mío! ¿Dónde está la meta? ¡Quiero la meta! Me va a tirar de alguna forma ¡No! ¡No! ¿Sí? ¡Sí! ¡No! ¡Oh, gracias! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Pues Dios mío! ¡Qué maravilla de nivel! ¡Ha sido increíble! ¡De lo mejor que he jugado nunca, tío! ¡Qué maravilla de nivel 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 de nivel